Hablando de cultura y hablando de, justamente mencionaba Avellaneda, que tienen ese lugar increíble, el Teatro Roma, con unos espectáculos impresionantes de los que tantas veces hemos conversado, y que, a precios que son irrisorios, ya va a terminar la pandemia y se retomarán nuestras visitas habituales. Y estamos justamente en comunicación con el subsecretario de Cultura de Avellaneda, Federico Bonaldi. ¿Cómo te va, Federico? Hugo Gullman, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo, muy bien. Gracias por el llamado, muy amable. No, al contrario, al contrario, un poco quería conversar con vos, porque, bueno, se viene ya, estamos hoy arrancando el verano, y, bueno, son muchas las actividades que permanentemente se hacen en Avellaneda, conozco bastante y lo sé. Y ahora, obviamente, con la pandemia estamos todos restringidos, pero ustedes, así todos, están encarando algo que es una varieté. Y me gustaría conversar de eso y algunas cosas más, que nos cuentes qué es lo que están haciendo. Sí, como bien decís, comenzamos en principio de mes, de diciembre, con el esquema de varieté, que es el clásico espectáculo de variedades, con expresiones teatrales, musicales, obviamente respetando el protocolo que estableció la provincia de Buenos Aires para espectáculos en vía pública. Está todo muy cuidado. Tenemos en tres espacios, que es el Parque Domínico, en el anfiteatro del Parque Domínico, en la Plaza San Martín, más conocida como Plaza Jaramillo para los vecinos, y en el predio de la estación, los sábados y domingos, de 18.30 a 20.30, obviamente libre y gratuito. Y es lo que estamos desarrollando, y vamos a seguir desarrollando diciembre, enero y febrero, con la incorporación, en enero, de artistas de renombre, te puedo nombrar algunos, si te parece. Sí, por supuesto. Adriana Varela, Bruno Arias, Javier Malosetti, y por supuesto también dándoles lugar a nuestros artistas locales, que es una de las líneas que trazamos para esta nueva gestión, porque la subsecretaría es reciente, asumí hace una semana y media, y bueno, queremos que nuestra impronta marque a fuego la prioridad con los artistas locales, y con poder brindarle a los vecinos de Avellaneda, sobre todo a la gente de los barrios humildes, que tan mal está pasando espacio de recreación y acceso a los bienes y servicios culturales. Claro, claro, y además, bueno, el año pasado inauguraron el Teatro Wilde, ¿no? Sí, sí, el Cine Teatro Municipal Wilde, también los días viernes con bandas locales, y los sábados programación de teatro, fue una cuestión, la verdad, extraordinaria, porque revolucionó el barrio, revolucionó el barrio porque el cine, sí, tiene sus años, desde 2012, pero bueno, la ampliación y la incorporación del teatro, y unos camarines, que cuando venían los artistas, me decían, estos camarines que tienen ustedes, acá no existe ninguna parte de la capital federal, ni de muchos otros lados, o sea que se generó ahí un modelo muy interesante, bueno, la idea es en marzo poner todo eso en funcionamiento, a la vez también contarte, Hugo, que vamos a estar con carnavales en febrero, bueno, articulado con el colectivo de murgas de Avellaneda, con el programa Vamos a las plazas, son cinco plazas de la ciudad, con contenido cultural, deportivo, vamos a poner todas las fichas a jugar, esperando que en marzo podamos retomar las actividades cotidianas, que en Avellaneda tenemos muchísimas. Claro, siempre se caracteriza por la variedad y por la cantidad, además, de espacios culturales que tienen, y por los centros culturales, además, que han abierto en tantas partes del partido. Ahora, ¿cómo están organizando el tema de los cuidados, el distanciamiento social y todo, en relación al varieté y a las otras actividades? Tenemos una plataforma, que es una página web, varietemelea.com, que es donde los vecinos acceden a tener su entrada, y bueno, eso es lo que permite un ordenamiento para el ingreso. Y colocamos butacas, tipo butacas de platea, ¿viste?, de cancha, con la distancia correspondiente, un esquema, un vallado simple, tenemos nuestros compañeros y compañeras tomando la temperatura al ingreso, sanitizando la mano, todo muy, pero muy cuidado, y la verdad que teníamos, por supuesto, un temor de que se generara un desborde, o alguna situación que nos colapse, pero eso no está pasando, quiere decir que el protocolo funciona, y bueno, vamos a continuar esa vía. La cuestión con el vamos a las plazas va a ser un tanto más compleja, pero ahí se resuelve con mucho orden interno, cuando uno genera un formato, un modelo, todo se va acomodando, ¿verdad? Claro, claro, por ahí capaz que pensando en voz alta, ¿no?, quizás lo más difícil sea con esas bandas que arrastran muchísima gente, organizar cosas con ellos, digamos, y ahí poder conservar el distanciamiento social, ¿no? Sí, o sea, las figuras de renombre que te decía van a estar en los dos anfiteatros, donde ya tenemos armado el esquema, y también a través de la plataforma, o sea, que los vecinos que se acerquen directamente al espacio no van a poder asistir, obviamente que no todas las personas que puedan reservar su entrada van, porque obviamente que pueden suceder un montón de cuestiones, también vamos a tener un cupo para los vecinos que se acerquen, pero créeme Hugo que el sistema funciona, también hablé con compañeros de Berazate y de Quilmes, que están emprendiendo cocidas similares, y se está manejando muy bien, realmente. Claro, además, por ejemplo, uno de los lugares que mencionás todos son muy grandes, ¿no? Pero el parque de la estación es espectacular, es un lugar accesible, y con mucho espacio como para generar bien el distanciamiento, ¿no? Sí, concretamente, mira, para poner un ejemplo, como decía Napoleón, los ejemplos clarifican todo. En el parque domínico, en una situación normal, pueden entrar hasta 3.000 personas. Nosotros, con los distanciamientos, colocamos 170, o sea, fíjate la diferencia, de 3.000 a 170, por el tema de la distancia, y además que se deja libre una escalinata, o sea que ni siquiera los pies de la persona que tenés arriba tocan tu espalda, o sea, no hay manera de que tengas contacto. No, está perfecto, está bárbaro eso, está muy bien. Y además, bueno, los artistas que estás nombrando, Adriana Varela, Malosetti, Bruno Arias, en fin, son gente de primera, bueno, es la característica. ¿Está planeado ya algo del Roma, por si en algún momento, digamos, la pandemia lo permite? Sí, en esta etapa de cierre de año, de comienzo de uno nuevo, son los momentos en que cada compañero y compañera de las diferentes direcciones que componen la subsecretaría empiezan a trabajar la planificación. En el caso, no sé, yo vengo de, hasta hace dos semanas atrás, era director de ciudadanía cultural, una dirección que tenía un programa de cabecera, tiene un programa de cabecera que se llama Puntos Culturales, que de hecho, Gaby Novara, que nombrabas, es profe. Sí, es profe. Puntos Culturales. Claro. Y, eso te lo vas a dar a decir. Y, bueno, en estas etapas, principios de enero, comenzás a diagramar los talleres, la oferta para cada barrio, lo mismo en el Cine Teatro Municipal Huilde, lo mismo en el Roma, se está, por supuesto, pensando en esa clave, pero también tenemos, como todo, ¿no? Como todos los pueblos de fondo, en realidad, la incertidumbre de lo que va a acontecer, ¿no? Entonces, no por eso no quiere decir que no haya planificación, porque en la gestión cultural la planificación es una herramienta clave. Pero bueno, También hay un escenario medio incierto en el futuro, ¿no? Y sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, así como para toda la gente de teatro, haber hecho el, y música también, ¿no? el streaming, pero los de teatro hacer cuestiones, obras, que pudieran conservar el distanciamiento, ¿no? Un tema bastante difícil. Federico, ¿hay algo que no te haya preguntado y que sea importante destacar, que me haya perdido yo la posibilidad que me perteró? No, pero sí, remarcar, invitar a tus oyentes a que puedan ingresar a las redes sociales de la Municipalidad de Avellaneda para que vean la oferta de Varieté, lo que va a ser vamos a las plazas, vamos también a incorporar un CEO al Aire Libre, lo que es el Centro Municipal de Arte, sacarlo a la Plaza Alcina, y muchas ideas que estamos cerrando para, a partir del 9 de enero, generarle a los vecinos, espacios de esparcimiento, de voz y también de disfrute, porque entendemos que la cosa está bien jodida, entonces, de alguna manera, generar ámbitos de alegría y para la felicidad del pueblo, ¿no? En definitiva, es más el objetivo.